¡Ale, Jerusalén! Para guama, sí, que de parte de su esposo, que la quiere hasta la madre ¡Pero no me caes tuya, eh! Él te quiere, pero que no te engañe nunca Eres la cosa más bonita Una bebé me he hechizado ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Una vez y otra vez, seis mil años Eres la cosa más bonita ¡Qué bonito usted, pa' ¿Cómo se llama? No me engañes nunca No, 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 no No quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca, mi amor ¡Ajá! Quiero estar contigo No me engañes nunca Ya presente la hermosa Lupita García de Gertlizgo Y su novio el Conejo Ambroso Para el sonido Aries Que hoy nos acompaña De acá De Tenextepec Sonido Ares ¡Ay, güey! El sonido Ares No me engañes nunca No, no, no Esta noche que reserva a los Crazy Brothers No, no, no Toda la banda de Chapulte, Mera, Chocopa Doncha Para el dueño y el famoso relojante No, no, no Aquí presente la Rosa Loca ¿Cómo dice? No, no, no Toda la banda de Chocopa, señores ¡Qué bonito usted, pa' Contigo! ¿Cómo dice? ¿Dónde engañes nunca? Vamos a ver Siempre contigo, Carlos Oye, Julio Viene a los amores Viene a los amores Tuyo Tuyo No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca No me engañes nunca No, no Lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca No, no Tiene el ritmo de esa voz Quiero estar contigo No me engañes nunca Oye, ¿cómo dice? No me engañes nunca, conejo No, no Toma nota, conejo No, no Lo único que pido No, no No me engañes nunca No, no No me engañes nunca No me engañes nunca No, no No me engañes nunca No, no Yo quiero estar contigo No, no No me engañes nunca No, no No me engañes nunca No, no No me engañes nunca No, no No, no No me engañes nunca No, no No me engañes nunca No me engañes nunca No me engañes nunca No, no No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Es lo único que pido No me engañes nunca No me engañes nunca Por favor No me engañes nunca ingeniero